En este helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana, estuvimos haciendo un recorrido por las diferentes zonas de la Cuenca del San Juan con los alcaldes de esta provincia. La idea, hacer presencia en los territorios con la estrategia Suroeste Seguro. El vuelo a cargo del piloto antioqueño Andrés Gutiérrez contó con 11 pasajeros y 4 tripulantes, dentro de ellos 5 alcaldes de la provincia del San Juan, el alcalde de Concordia y el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia. El vuelo lo hicimos aproximadamente a 500 pies sobre el terreno, eso es más o menos 200 metros sobre el terreno. Duramos en el vuelo aproximadamente una hora. Las condiciones meteorológicas nos ayudaron mucho y nos permitieron cumplir con toda la ruta que teníamos planeada. En el recorrido se sobrevolaron los municipios de la Cuenca del San Juan, tiempo durante el cual integrantes de la Fuerza Aérea estuvieron observando la zona, hecho que brinda más seguridad a los territorios. Estamos haciendo un sobrevuelo para hacer presencia y que las personas entiendan que el Suroeste es un territorio de seguridad, de tranquilidad y de prosperidad. Que muestran la presencia de la autoridad en los municipios del Suroeste, que muestran que no estamos solos, que a estos delincuentes le estamos haciendo frente, que ser bueno paga, porque al que la debe la tiene que pagar. Nosotros desde Jardín, un remanso de paz, queremos que así se mantenga y por eso agradecemos este gesto de la Gobernación y de la Fuerza Aérea. Con esos sobrevuelos generan un impacto de seguridad y un impacto de tranquilidad en cada uno de los territorios. Esta actividad se seguirá implementando en el Suroeste, acompañado de otras de la Fuerza Pública para reducir los índices de criminalidad que han dejado 48 homicidios durante el 2021.